se me puso como bruto me estaba como o sea yo de nuevo espérate yo con ti digo no puedo estar pues tú o sea yo te brega guaycino entonces te ayudan en todo y este que el otro se me puso bruto o sea yo la convencí a ubicar nada la azoté porque me asusté o sea yo nunca he tenido problemas con nadie la gente me conoce su familia me conoce mi familia también me conoce yo nunca he tenido problemas con nadie nada de la maricona yo tenía me le había regalado su mamá yo voy a sacar la cuenta y con el consejo yo agradezco la clave ahí ahí nada para lo que yo pasa eso me siento en cinco sentidos yo ahora mismo yo ahora mismo me siento de que estoy que estoy trancado y todo no puedo irme ni nada solamente dándole mente a eso pero yo no creo que fui yo que lo hice ajá pues chupate esos 30 pendejo si porque yo sé que tú eres una persona pacífica porque yo sé como tú eres que yo le estoy diciendo señor pero que le pasa yo y porque usted me agrede tú me entiendes tú me entiendes y no y con quién andaba él o sea la persona con la que él andaba no intervino yo no sé cuál de ellos fue que me lo quitó de encima y luego me agarra porque yo no lo vi el otro me zarande agarrándome como para que el tipo se vaya tú me entiendes y te veo hinchado te veo hinchado pues chupate esos 30 pendejo chupate esos 30